Para acabar con los rumores de infidelidad, Andrés Vice y Melania Urbina decidieron revelar que acabaron su relación tras 5 años de intenso romance. El actor utilizó su cuenta de Facebook para enviar este mensaje. Hola a todos, los que nos conocen, saben que no solemos hablar de nuestra vida privada y antes de que se generen especulaciones y por respeto a todos, queremos comunicarles que desde hace varias semanas decidimos de mutuo acuerdo cerrar una muy linda etapa en nuestras vidas y dar por finalizada nuestra relación. Esperamos puedan respetar nuestro espacio. No hay nada que ocultar, ni mucho menos que explicar. Gracias por el apoyo y cariño de siempre. Dejaron en claro que entre ellos todo acabó bien. Los actores grabaron un video en donde aparecen risueños y muy tranquilos tras esta decisión. Hola a todos, ¿cómo están? Queremos acompañar este pequeño post de un mini video testimonial junto aquí con Melania para que todos entiendan de alguna manera que nuestra relación, más allá de que se acabó, está todo bien. Somos amigos, somos compañeros. Nos queremos y nos respetamos ahora y siempre. Gracias por su preocupación. Todo está bien. Andrés y Melania se conocieron en una reunión de actores y tuvieron química de inmediato. Su romance se dio a conocer cuando ambos viajaron a la selva de nuestro país en diciembre del 2010. Disfrutaban de su vida hogareña. Siempre se caracterizaron por mantener su vida al margen de los reflectores. Si bien tenían apariciones públicas en conciertos, apenas aceptaban hablar de sus planes a futuro como pareja. Lo que aburre es que te lo pregunten. Que piensan que mientras más te lo preguntan van a modificar la interna. No, no, van a confundirte. Lo que vamos a influenciar ahí, pero no, nada que ver. Cada día te lo preguntan y piensan que va a haber una respuesta así distinta. Como la vida misma, ¿no? Impredecible. Es verdad, es verdad, Bruno. No sé si decirte sí de lo intentando. Ella es seis años mayor que él, pero eso no fue impedimento para su relación. Decían que lo más importante era la comunicación continua. Amantes de los viajes llegaron hasta Japón y Europa. Esta separación llega acompañada de habladurías. Se ha difundido una serie instantánea donde el actor aparece al lado de una imponente pelirroja. Se dice que Andrés ya estaría saliendo con otra señorita. Lo más saludable fue revelar que siguen siendo amigos y que, claro, seguirán compartiendo escena como Nicolás y la Monsefuana en los estudios del fondo y sitio. Lo que se continúa hablando a su alrededor, poco les importa. Gracias. 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 Gracias.